Música Comenzó el vacilón hijo suya lo sabe Llamas a tus amigos y diles que bajen Que todo el mundo esté activo Que este verano explosivo yo no creo que acabe Prepara los monstruos, el pulso y la toalla Lleva neverita y dale pa' la playa Que el vacilón nunca se acaba Llegó el verano con la explosión TV Ven diviértete Trae a tu familia y a tus amigos también Todos los sábados no te lo puedes perder